Jorge, primeramente, buenos días, gracias por tu tiempo. El día de mañana un partido complicado contra Querétaro, un equipo que se hace fuerte jugando como local. ¿Cómo vislumbres el partido de mañana? Buenos días, sí, va a ser un partido muy complicado como todos. Obviamente que vamos con una expectativa de traernos los tres puntos porque, bueno, los necesitamos. Creo que ya es necesario sumar otra vez a tres. Perdimos bastantes puntos en casa y, bueno, estos últimos tres partidos son muy importantes para nosotros. ¿Qué cuidar que han visto del equipo de Querétaro? No, creo que es un equipo muy difícil, muy agarrido. Conozco al entrenador y su uruguayo también. Es una forma me parecida de jugar a nosotros, así que, bueno, va a ser un partido muy complicado como te dije y, bueno, trataremos de hacer daño. En casa de obtener la victoria, ¿será un golpe anímico importante para el cierre de campeonato? Seguro que sí, seguro que sí. Como te digo, son tres finales para nosotros. Necesitamos sumar, tratar de terminar lo más arriba posible y, bueno, ojalá que se pueda definir en casa el repechaje. Justamente, ¿cómo debe afrontar el equipo de la recta final del torneo? No, con la mayor responsabilidad. Como te dije siempre, va a ser muy difícil. Son partidos muy complicados contra rivales directos. También necesitan puntos ellos. Entonces, creo que tenemos que hacer grandes partidos, inteligentes también, para, bueno, tratar, como te digo, terminar lo más arriba posible. Necesitamos sumar la mayor cantidad de puntos, ya lo comentabas, para acabar lo más arriba posible en la tabla. Seguro, seguro que sí. La verdad que lo necesitamos y, bueno, sería algo necesario para nosotros como para la afición también. En caso de que este equipo, este equipo en fase final dará mucho de qué hablar. Seguro que sí, es otro torneo totalmente distinto. Ya luego de clasificado es otro torneo nuevo. Entonces, bueno, la verdad que hay que terminar de la mejor manera también para tener ese envión en el repechaje o la liguilla. ¿Es un reto más difícil, Jorge? ¿Lo ves así el hecho de que el equipo tenga dos visitas y un juego de local de estos tres o lo es normal? No, no. Creo que hemos hecho grandes partidos de visitante. Obviamente que por distintas circunstancias o errores propios hemos perdido puntos, pero el equipo ha hecho grandes partidos y creo que en varias oportunidades mereció la victoria de visita. Hoy es la segunda semana consecutiva que el equipo tiene doble jornada, en este caso por el partido pendiente con Fumos en mitad de semana. En el tema físico, ¿cómo ves el equipo? ¿Cómo va a llegar esta semana? No, muy bien. Bueno, perdimos a dos compañeros esta semana que fueron Alan y Mudo, que se recuperaron ayer, pero bueno, creo que el equipo está bien. Necesitamos, como te digo, estar todos al 100 para tratar de sumar la mayor cantidad de puntos porque creo que necesitamos de todo el plantel. ¿Y por qué decirle a la afición de Cáceres y Retorno? No, que confíe, que apoye a nosotros, a los compañeros, porque bueno, el equipo sí obviamente no ha sido un gran torneo, pero nos ha pasado lo mismo el torneo anterior, entonces creo que el equipo está preparado también para terminar este cierre de la mejor manera y hacer una gran liguilla. ¿Cuál ha sido el mensaje del prójero en estar en la historia? No, confianza, confianza porque bueno, creo que a pesar de los resultados hemos hecho grandes partidos, de local como de visita, obviamente, como te dije, por distintas circunstancias no se nos ha dado, entonces sabemos que es el camino tratar de mejorar esos pequeños detalles para poder sumar y que no pase nada raro. ¡Gracias! ¡Gracias!